Es un placer estar acá, un poquito me quería referir al balance de lo que estamos haciendo, o sea, la ITF ya vino con proyectos como el proyecto de los chicos, que ya está en la plaza, que ya está en Plaza Mundial, claro, es un proyecto que todavía no ha terminado porque falta la traducción, recién está en la traducción en cinco idiomas, pero digamos está avanzando, o sea, creemos que esto va a duplicarse en unos años y que va a ser un programa de alguna manera muy aceptado por la sociedad, por los gobiernos. Estamos viendo que esto es maravilloso. En este principio del año, o en lo que viene, ya hemos largado el nuevo protocolo de la ITF. Digamos, no es que sea nuevo, porque en realidad lo único que estamos haciendo es que nuestra gente trate de mantener este taekwondo original, el legado del general con el protocolo, con la cortesía. Entonces, de alguna manera, lo que hemos intentado es reescribir, lo que la gente lo pueda entender. Algunas cosas como el distintivo de las corbatas, que en un torneo uno pueda reconocer quién es alguien que tiene, de alguna manera, un grado de maestro, un grado de instructor mayor, para que uno sepa con quién está hablando, que antes uno estaba en un torneo de repente y no lo sabía. O sea, esto es algo también, algo nuevo que se puede bajar en la página de internet. También estamos avanzando algo que lo vamos a, lo estamos trabajando, que es en el programa, el programa de adultos. Estamos, así como los chicos tienen un programa, la ITF está desarrollando un nuevo programa, que es el programa Armonía. Es un programa para mayores de 50 años. Ese programa va a tener una parte más espiritual, una parte de formas, digamos, adaptada. Es un trabajo maravilloso que creo que va a abrir muchísimo el campo de los instructores. De alguna manera, la ITF entendió que una organización del tamaño, de la cantidad de instructores y gente que tenemos, digamos, tiene que empezar a programar lo que está haciendo y saber un poquito a dónde nos dirigimos. Esto tiene varios aspectos. El primero es entregar un taekwondo puro, un taekwondo donde estemos reunidos la gente, que nos entendemos, que sabemos a dónde vamos. Para eso, el proyecto es seguir estandarizando, seguir estandarizando la técnica, que todos hablemos el mismo idioma. Es el libro que hemos lanzado, son los cursos que se están proyectando, que cada vez tienen más y más éxito. Ahora, de alguna manera, se va a plantear, de repente, un programa para maestros. ¿Para qué? Para que la línea o el hilo de lo que se manda es un poquito de arriba hacia abajo, para nunca romper la verticalidad. También estamos entendiendo que en la parte de torneos ya hay que anticiparse. Por eso es que ya varias fechas, y nosotros tenemos cubiertos ya la Copa del Mundo y el Campeonato del Mundo durante los próximos aproximadamente seis años. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para que el país pueda, de alguna manera, prepararse para hacerlo de la manera que corresponde. Que podamos, de alguna manera, mandar un vedor antes de tiempo para saber que todo esté ajustado y ofrecer a nuestros miembros lo mejor de lo mejor. O sea, entendemos que esta nueva etapa de la ITF requiere un trabajo de organización muy, muy grande y que tenemos que anticiparnos a lo que viene. Y esto es, de alguna manera, lo que estamos haciendo. También queremos, pensamos que esto es no solamente competencia. Esto es un trabajo social. Siempre el gran Master Tran decía que esto es un instrumento social y yo me hago eco porque juntos teníamos esa visión y esta es la visión que quiero llevar. Y para esto hay que tener instructores y hay que tener instructores capacitados. Entonces el trabajo es ofrecerles la convención, es ofrecerles que se puedan potencializar potencializar en el trabajo con los chicos, en el instructorado. Por eso, con el tiempo queremos que, inclusive, el ser instructor internacional tenga un examen, no sea un trámite de un diploma. Entonces todo esto hay que ir a empezar ajustándolo, pero ya la administración y la organización lo está despacito, paso a paso, llegando. O sea, la idea es que el Taekwondo ITF llegue a un lugar que tenga todo lo que queremos nosotros. Es el Taekwondo apasionado, pero que atrás de esto esté la gente calificada para ponerlo en marcha y para que esto cada vez se desarrolle de forma mejor. Bueno, quería agradecerle a Taekwondo Argentino la posibilidad que me da de expresarme, de estar con ustedes. Decirles que lo único que esperamos es que cada uno, en el lugar que esté, pueda poner este granito de arena, si está en el Taekwondo, para hacer un Taekwondo mejor. Y si no, aunque sea desde el lugar que uno esté, para hacer un mundo mejor. Bueno, ya vamos a estar en contacto. Les mando un gran saludo.